Madre mía, qué vídeo se nos viene hoy, chavales. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y atentos al vídeo de hoy porque hoy vamos a hablar de rodillos. Sí, esos, digamos que compañeros que hasta ahora eran unos compañeros que eran una tortura para la mayoría de los ciclistas, pero que bueno, por razones obvias, por esta cuarentena por la que estamos pasando, pues se han convertido en nuestros mejores aliados. Entonces, a través de este vídeo, que es un fragmento de uno de los directos que hice a través de mi cuenta de Instagram hace unos días, os voy a hacer un acercamiento a los diferentes tipos de rodillos que existen en el mercado, con sus principales características, precios y demás. Y luego voy a reservar una parte final también a una especie de ruegos, preguntas que me habíais hecho con respecto al rodillo que yo estuve utilizando. Lo que sí que querré es que al final de este vídeo, cuando lo acabéis de ver, toda duda que tengáis, ya no solo del rodillo que yo utilizo, que como sabéis es el Oreca O2 Trainer, sino de cualquier otro de los rodillos, me lo dejáis en los comentarios y es posible que haya una segunda parte de este vídeo donde analicemos uno por uno cada uno en los rodillos con sus dos y sus contras. Concretamente, en este caso, el Oreca O2, que es el que yo utilizo, pero si queréis que trate a una marca como Wahoo o lo que sea, pues ya haré una pequeña investigación, ya analizaré un poco los datos y demás, y haremos una comparativa, digamos. Entonces, dicho esto, no os quiero liar más, espero que os guste este nuevo formato de vídeo que he creado para poder aprovechar de alguna forma los directos que vayamos haciendo muchas veces de forma improvisada a través del Instagram, así que si no me sigues ya estás siguiéndome. Y lo dicho, dentro intro y ahora seguimos. Esto, en algún vídeo muy probablemente ya lo explicaré y también alguna vez que he entrado en los directos del césped y tal ya lo he explicado, pero en el mundo de los rodillos, digamos que hay como tres grandes bloques, ¿no? Sería el rodillo tradicional no inteligente, ya sea de resistencia o de rulo, que ese simplemente, o bien con tu peso o bien porque hay un elemento que hace resistencia contra la cubierta, pues genera esa sensación de resistencia, pero que no es inteligente, no va con un ordenador. Entonces, en un segundo nivel tendríamos estos mismos rodillos de resistencia, digamos, pasados a inteligente, es decir, se pueden conectar con un ordenador y estos los tenemos de tres tipos, que son los de rulos, los de resistencia, y luego, por otro lado, también tendríamos los de transmisión directa, que estos son esos que veis que van sin rueda trasera, o sea, digamos que el rodillo hace de rueda trasera de la bicicleta. Son los más precisos, el potenciómetro va muy bien, porque al final, esto quiero que lo entendáis, que todo lo que no es medir la potencia en pedales, en biela, en eje pedalier o en buje, ya depende de muchísimos factores. Entonces, por eso mismo, los bicool, por mucho que te den una potencia, o sea, por mucho que te estén, bueno, bicool, los de resistencia, digamos, por mucho que te estén dando una potencia concreta, no deja de ser una estimación, depende del peso que hayas declarado, depende del tipo de cubierta que lleves, de la presión que lleves, o sea, depende de muchos factores. Y esto es tanto en el nero, en el élite nero, que es como un rodillo de rulos que te hace resistencia, como también en los rodillos estos tipo los bicool y tal, que te hacen resistencia. Entonces, los datos de potencia hay que cogerlos un poco con pinzas. En el grupo en el que estoy, de usuarios de CIF en España, que es el más grande que hay actualmente, que ya van por los dos mil y pico usuarios, se suele decir que los bicool, sin ánimo de desmerecer a la marca y tal, son los rodillos Indurain, ¿no? Porque unos días te despiertas Miguel y otros días te despiertas Pruden. Entonces, dependiendo del día, o incluso también yo creo que influye mucho, esto no lo sé, me estoy aventurando, pero dependiendo mucho también de si es en su vida, en llano o en qué, pues hay rodillos que son muy generosos a la hora de estimarte y otros que luego, de repente, al día siguiente, por lo que sea, o porque la ruta es distinta o tal, te quitan bastante. Vale, ese sería el segundo bloque, rodillos inteligentes de resistencia y transmisión directa. Y luego ha nacido como un tercer bloque de rodillos, que son todos aquellos que quieren simular, que aquí va un poco a la pregunta del hilo de si el andar en el rodillo y andar en carretera es igual. Pues bueno, nació este tercer grupo, que es rodillos que, más allá de simular toda la parte de fuerza encima del rodillo, también intentan simular la cinemática de la bicicleta, es decir, la forma de mover la bicicleta. Hay híbridos entre este segundo y este tercer grupo, recordemos, rodillos inteligentes, sea de transmisión directa o de resistencia y rodillos, ya digamos, premium, que ya lo que tienen es incorporado un componente muy de cinemática, pues hay, entre medias, soluciones como la que aporta Saris, que es una plataforma flotante en la que, bueno, más o menos te puedes mover y hacer bailar la bicicleta, pero las sensaciones, por lo que me han dicho, no son del todo reales. En este caso, en el Horeca, el único punto de unión que tiene la bicicleta es a través del eje trasero de la rueda, es una sujeción con una cuerda, que al final la cuerda es la que, entre comillas, te tira para simular las pendientes, pero tú en todo momento estás haciendo mover la cinta. Entonces, sí que es verdad que a la primera de cambio, si te pones a echar un sprint y tal, notas como que a veces alguien te está agarrando como por detrás, pero cuando ya te acostumbras un poco a ese movimiento, se podría decir que las sensaciones son prácticamente iguales. Siempre digo, las sensaciones son, entre paréntesis pongo casi, iguales que en la carretera. Es prácticamente imposible tener las mismas sensaciones de la carretera en casa. Se trabajará en ello, se estudiará y se intentarán llevar a casa, pero es muy complicado. Entonces, otra de las soluciones que hay es, por ejemplo, el Tax Magnum, que es también un poco en la línea de lo del Horeca, es como una especie de cinta de correr, pero en este caso sí que es una cinta de correr. Ahí la bicicleta va totalmente libre y tiene unos sensores detrás y delante que es lo que determina a qué velocidad, bueno, es lo que determina que tú no salgas disparado ni para adelante ni para atrás, básicamente. ¿Qué problema tiene este rodillo? Que si tú entras en una carrera de Zwift y quieres, por ejemplo, pegar ahí un palo y arrancar de 400 a 800 vatios de golpe, no puedes, tienes que hacerlo de una forma muy progresiva. ¿Por qué? Porque los sensores y la velocidad de la cinta no le da tiempo a responder a la velocidad suficiente para que no te salgas. Y lo mismo, si tú en el Tax Magnum clavas frenos, que esto no lo vais a ver en ningún vídeo porque no les interesa tampoco comentarlo, pero si tú, por lo que sea, clavas frenos pues porque te has ido al costado o porque, yo qué sé, te has mareado o necesitabas echar pie a tierra porque has hecho un esfuerzo ahí agónico y tal, es que no puedes clavar frenos porque sales disparado. En el Horeca, tú puedes ir a 30 km por hora, clavas freno y la cinta se para. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo mover la cinta. Entonces, lo que os digo, en este tercer grupo estarían todos esos rodillos que son inteligentes, conectables con la pantalla y que encima intentan simular de alguna forma la cinemática de la bicicleta. Entonces, ahí tendremos el Tax Magnum, el Horeca O2 Trainer, el Vitelli o algo así, que hace poco me pareció leer un artículo que hablaban de este es el rodillo más avanzado que no sé qué, que no sé cuál, que es como una especie de rulos, o sea, porque no dejan de ser unos rulos, sobre una plataforma que incluso te hace así. En el Horeca al final es la cuerda que tienes por detrás que te tira. Y en el Magnum, la resistencia se simularía teniendo que mover más vatios, que sería un poco como lo de rulos. Lo que pasa que, si tú lo que priorizas es la libertad absoluta de movimientos, es el más libre, entre comillas, el Tax Magnum, pero no tienes ese componente de lo vinculo con... No, tienes que ir a unos vatios bastante constantes. Lo vinculo con el Swift, que es que siempre dejo las frases a medias. Entonces, espero que con eso haya resuelto bastante vuestras dudas. Vale, dile a los de Horeca que deberían anunciar sus intenciones para que la gente esté pensando en comprar un nuevo rodillo, se espere al suyo. Es que es complicado, porque hacer hype está bien cuando sabes que vas a poder responder, pero si el problema es que por el tema del coronavirus no sabes muy bien cuándo, entre comillas, vas a poder empezar a abastecer, pues gastar un cartucho ahora cuando sabes que... O sea, no sé, disparar, digamos, a una... ¿Cómo se dice? A una presa. A tres kilómetros tiene menos efecto que si disparas a un kilómetro. Entonces, yo creo que igual están jugando un poco con eso de cuando ya realmente lo veamos claro, vamos a lanzar a una perla. Y luego ya estará el lanzamiento oficial que es muy probable que haga coincidir con cuando tengan que... O sea, cuando se retome la actividad de los equipos profesionales, como el Fundación Euskadi tiene que llevar esos rodillos, seguramente ahí de repente veremos mogollón de Horecas que han salido de la nada, súper guapos y todo el mundo tendrá ganas, pues que yo creo que además es un buen momento de lanzamiento para luego afrontar nuestros entrenamientos en invierno. Yo solo digo que lo que viene, telita, no puedo decir más. Bastante estoy diciendo, de hecho. Pero en el Horeca la resistencia a las ruedas con la cinta será mayor que en el Magnum que se mueve la cinta. Sí, o sea, a ver, no sé cómo decirlo. El Horeca al final lo que te permite es que con un plato pequeño y un piñón grande, por ejemplo, puedas estar moviendo hasta 750, 800 vatios. Esto también es una de las dudas que, entre comillas, más ha tenido la gente que ha estado mirando o considerando para compra el Horeca, hicieron un vídeo promocional donde ponía Aptu 750 vatios, que luego faltaba poner la letra pequeña que era en velocidades bajas. O sea, en el Horeca puedes llegar a mover hasta 2000 vatios y los tienes. O sea, lo que pasa es que en una velocidad lanzada, cuando digamos que el rodillo va a una velocidad más normal, ahí puedes hacer toda la potencia que queráis. O sea, es como el tema del par motor de los coches. Tú pones primera, arrancas a tope y es que no te puedes poner a más de una velocidad X. ¿Por qué? Porque ya llega un momento que o en el motor por engranajes no da más o ya directamente las ruedas ya resbalarían. Entonces, necesitas que el coche vaya lanzado un poco, en este caso la cinta, necesitas que vaya lanzada para poder mover esos datos. Yo creo que algún pico de mil, mil y algo he hecho en el rodillo. O sea, todavía no estoy moviendo a nivel de sprint los vatios que muevo en la calle porque, es que claro, tú te pones en casa mil y pico vatios es una bestialidad. O sea, me da cierto reparo. Entonces, o sea, cierto apuro, ¿no? Entonces, todavía no lo he probado pero sí que tengo pendiente de hacer una prueba de hacer un sprint, un esfuerzo máximo en el Oreca para ver cuántos vatios soy capaz de rascarle y desmentir esa parte de decir los 750 son en velocidades bajas. Si vas lanzado puedes mover hasta 2000 que yo creo que es una cosa que les ha hecho bastante daño porque no han sabido explicarlo bien. ¿Qué tal los Guajú? No los he probado, no sé decirte mejor Oreca o Tax Neo 2. Es que son dos rodillos completamente distintos. El Oreca, el Tax Neo, digamos dos, me consta que la gente habla muy bien de él, es muy preciso. Sí sé que también me han dicho que en algunas unidades dan ciertos problemas pero yo creo que, bueno, como todos los rodillos, pues habrá de vez en cuando cada X unidades, pues dos defectuosas y al final siempre se va a escuchar más las dos defectuosas que no el resto. Yo no lo sé. Esto lo podríamos haber preguntado a Mar porque el que él está usando para entrenar es el Tax Neo 2. O sea, si tú Raúl García Pena quieres conocer la opinión sobre el Tax Neo 2, pregúntale a Omar, escríbele a un privado que seguro que te responderá y él te dará su opinión. Yo no lo he usado por lo cual no os la puedo dar. En Oreca mueves más vatios que en el rodillo convencional. No, los vatios que tienes son los vatios que, o sea, si tú tuvieras el mismo medidor de potencia, generalmente dice la gente que en casa mueves un poco menos que en la calle, pero si mueves 350, vas a mover 350. Y hasta aquí, señores y señores, el vídeo de hoy. Hasta aquí podemos leer, ya veis que han salido unas cuantas noticias sobre todo ese rumor del Direct Drive que viene de Oreca, pero lo dicho, como os decía al principio del vídeo, si tenéis concretamente ahora con esta unidad que es la que estoy probando y a la que le estoy sacando humo, pues si tenéis cualquier duda me lo dejéis en los comentarios y lo dicho, si queréis que analice o os dé mi opinión o mi criterio sin ningún tipo de compromiso acerca de otros rodillos pues como los Elite o como los Tax o como los Wahoo o con los CycleOps, o sea, cualquier marca que queráis, pues podemos hacer una especie de top 20 o analizando los principales rodillos del mercado o lo que sea, pues en un vídeo posterior. Así que lo dicho, como os digo siempre, muchas gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo y mientras tanto, a disfrutar chavales. Chau! 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 ¡Vamos!